Y GG. Yo creo que por pasarme ese nivel a la segunda, merezco los 500 me gustas, amigos. Faltan... ¿Qué pasó? Uy, ¿qué sonó? ¡Sismo! ¡Uy, terremoto! Me salió la alerta de temblor. ¿De 5.8? Ok. Pues terminamos justo con un sismo. Y no para. ¡Uy! Ok, está siendo fuerte. Miren el micrófono. Ok. ¿Dónde fue, según Google? En Los Ángeles. ¿Cómo va a ser de 5.8? ¡Bastante lejos! Para que se haya sentido acá. ¡Guau! Ya paró. Es como el... Cuarto sismo que siento en el mes. Pero este sí está más fuerte. Pero bueno, amigos. Estuvo curioso, estuvo curioso el sismo. ¿Ya paró? No, no paró, pero... Ya está parando. Bueno, amigos. Voy a ir terminando esto. Espectacular. Fue el 5.8. Yo creo que fue un poco más. Pero... Estuvo bueno. Buen temblor, amigos. Buen temblor. No se asusten si son de Chile. Acá con los temblores. Es normal. Como dije, es la cuarta vez que tembló en el mes. Si no me equivoco. Yo creo que ya se viene un terremoto potente. Pero bueno. No seamos pájaros de mal agüero, como dicen. Ahora sí. Descansen. Que tengan un buen inicio de semana. Se me cuidan y... ¡Adiós!